Si hablan mal de mí, esa es señal Qué rico que yo ando al mil, me miran zumbando mamalón Yo ya tengo rato en este rol, muchos me critican y simón Soy el junior, aquí ando bien pila, yo nunca me agüito, por eso no quiero la línea Ponte atento, cualquier movimiento, no movemos lento, pero pegamos bien recio Me vale verga, con mi cadena hay un pinche roles, así lo hacemos, coronamos bien campeones Sobre el EJ, WS, se vi en las acciones, aquí andamos bien firmes, pa' la bola de hocicones Siéndote sincero, feria siempre yo he tenido, gracias a mi viejo, pero no soy mantenido Aquí ando pila, siento me gusta el de madre, y al chile de cabrones no hay otra más que atorarle Yo me la rifo, donde quiera me la pleto, merca, por todo sananto les meto Por los 8-3, también por la 2-10, soy el junior, ay por si no más quería saber Si hablan mal de mi, esa es señal Perrito que yo ando al millón, me miran zumbando mamalón, yo ya tengo rato en este rol, juntos me critican y simón Tranquilo, me quemo blon Pura libre, así la navego, me gusta la feria, por eso yo la genero Ando bien pila, fresco no lo niego, me dicen el Charlie, fajado aquí va mi fierro A huevo, jace atento que no quiero ni una falla, peña de 30, va cargada las metrallas Andamos pila, ya son varias las hazañas, y de pinches malandrotes nos ganamos la medalla Varios carritos tengo todo, nada falta, varios me tiran pero el Chile no me alcanzan Soy una verga, por eso los detrás maman, tiro tanto aceite que los perros se resbalan El flaco Rodríguez también es de aquí del cuadro, anda bien fibroso, firmativo controlando Ya tiene rato que salió de la escuelita, pero sigue con machompa, firma desde ahorita La fecha es chota según que nos talonea, si vieran como se le duerme donde sea Ando tranquilo que mando hierba de risa, háblame déjale y te caigo en merguiza El rapero malo, que quedo, pa'l niño Martínez, y pa'l Charlie Un saludo pa'l cien, que ya menos sale la federal, firmes y pendientes También pa'l pinche Ferti Castañón, pa'l carnal del güero, y el güero de Zapata Pa' los primos delgado, pa' la Pantera, y toda la familia Rodríguez a la verga El rapero malo, bebé